El viento se quedaría hasta el fin de semana y probabilidad de lluvias para el sábado, domingo y el feriado del 6 de agosto. Los vientos van a continuar entre los 20 a 30 kilómetros. Las temperaturas van a estar relativamente agradables, entre los 24 a 25 grados como máxima. Y las mínimas entre los 18 a 20 grados centígrados. ¿Hasta cuándo se quedan los vientos del sur? Esto se va a mantener hasta el fin de semana. El día sábado en la noche, amaneciendo domingo, hay posibilidad que vuelva a renovarse el surcito y con precipitaciones que vayan a ocurrir. ¿Para el feriado cómo estaría el clima? Va a estar nublado, con vientos del sur y posibilidades de precipitaciones.